Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAD en Barranca Bermeja. Ocho fueron los nuevos casos de contagio por COVID-19 en la ciudad en tres mujeres y cinco hombres. Siete personas más vencieron el virus, logrando mantenerse la tasa de recuperados en un 96%. Sin embargo, para este domingo las autoridades de salud notificaron el fallecimiento de un hombre de 48 años de edad, quien no logró vencer la enfermedad. Actualmente en Barranca Bermeja hay activos 113 casos de COVID-19, 74 de ellos se recuperan en sus casas, 26 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y hasta la fecha se han registrado en la ciudad 464 muertes por cuenta de este virus. Antes de Semana Santa se logró tener una reducción considerable de casos en la ciudad. Sin embargo, en los últimos días las cifras han aumentado. Es por eso que las autoridades sanitarias de salud continúan con el llamado a la comunidad para que cumplan con las medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19, como lo son el lavado constante de manos, el uso adecuado del tapabocas y mantener el distanciamiento social. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.